Hola amigos de YouTube, que tal? Hoy les quiero compartir una experiencia que me pasó Ahí por si les pasa algo similar Pues más o menos ya saben O puede ser que sea ese problema Lo que pasa es que las luces de mi carro Parpadeaban mucho en la noche Se subían y se bajaban así Las del tablero también Entonces chequeé Yo pensé que era el alternador Y lo chequeé, chequeé la batería Y me dio que estaba bien Y lo chequeé prendido Y me salió una lectura Muy alta Y yo pensé que era alternador Y luego me fui a checar Los fusibles Y Me di cuenta que tenía dos fundidos Uno que es el de Este que dice El que dice Horn Y ese que dice Fox Lights Los cambie Y se le quitó el problema Para si a ustedes les pasa algo similar De que su tablero Los luces se suben y se bajan Así parpadean mucho en la noche Puede ser los fusibles Que están fundidos Que están aquí adelante Era este que está aquí Y este Pues ahí les dejo eso Y pues espero y les sirva Chao Nos vemos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!